La inflamación ha bajado muchísimo, se ve claramente en las adherencias, ha dinatado la pupila, lo cual está muy bien, no sé si llegas a ver algo, no, 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 para nada, yo le pongo a lo mismo, vale, sí, hay muchas adherencias, y eso no es bueno, bueno, son secuelas, si a él no tiene dolor, ni le molesta, ni nada, en principio, no, no, pensaba yo que había dilatado la pupila, pero no, son las, no, no ha dilatado nada, se ha quedado completamente adherida a la pupila, a lo que es el cristalino, como como lo tenía, no, que ya lo tenía herido, sí, lo bueno es que ha mejorado muchísimo lo que es la inflamación, ajá, sigue teniendo una cámara anterior muy estrecha, ha perdido bastante, bueno, bastante volumen de la cámara anterior, que eso ya lo habíamos visto, sigue teniendo adherencias entre el iris y el cristalino, vale, ahora le mediremos la presión, porque lo importante en estos casos es que la presión no suba por culpa de esas adherencias, entonces, aunque quede, se le va a provocar dolor, eso le podría provocar dolor, si le quedan secuelas, pero no tiene dolor ocular, los ojos no los tocamos, así que, por supuesto, pero ha bajado muchísimo la inflamación, o sea, lo que veo ya sobre todo son secuelas, pero menos, menos inflamación, vale. Y el pronóstico para que él vuelva a ver, o sea... Si no ha recuperado ya, y con esas cataratas, esas secuelas, el problema es que esas cataratas no se podrían operar, vale, porque son consecuencias de una inflamación, entonces, operar una catarata implica más inflamación, sería muy complicado, muy complicado. Bueno, pero al menos puede conservar sus ojitos, es una... ...hacerlo, pues, contra las vallas, y le da igual. Yo a veces, con los animaditos ciego, hago una pequeña broma, que es que no les da miedo, y son como la rumba, que ellos van y se chocan, y cambian la dirección. Porque no tienen miedo, no es como las personas, los animales... Sí, y aparte, tienen la cabecita muy grande. Claro, porque los animales no son como las personas, todos los cerdos. Las personas no somos muy tontos, tenemos miedo, nos quedamos ciegos y ya se nos acaba la vida, porque ya no queremos correr, no queremos que nos toquen, no queremos que nos roben, no queremos que nos vamos a caer, tal. Un animal no, un animal es puro instinto, va a seguir adelante, se va a chocar, va a cambiar de dirección, y ya está. Y se le mide la presión, ¿no? Eso es. Trece, está perfecta. Es el ojito que tenía mejor, creo, ¿no? Y el otro es el de la lúlcera. Eso es. Vale, vamos a ver si tenemos un ojo, un ojito. Ya te digo, tiene secuelas, pero lo que es inflamatorio está mucho mejor. Y bueno, pues puede vivir con sus secuelas. Vale, 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 vale.